Pues vamos a conocer ahora a Miguel Vargas Maldonado, que es el candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, lucha por la supervivencia de ese partido en medio de un panorama político polarizado por tres fuerzas mayoritarias. El PRD fue casi succionado por el Partido Revolucionario Moderno y hoy está convertido en un partido minoritario que persiste gracias al prestigio de la figura de su presidente. En esta contierna electoral, Miguel Vargas Maldonado descansa su imagen en convertirse en el válido interlocutor de la alianza Rescate RD con los partidos de la liberación dominicana y la fuerza del pueblo. La meta de Miguel Vargas Maldonado está concentrada en, junto a sus aliados, forzar una segunda vuelta. Vamos a defender el voto de la oposición, vamos a defender el voto de los dominicanos y vamos a asumir el compromiso de reclamar hasta el final lo que son las garantías electorales que deben estar presentes en cualquier proceso democrático. Miguel Vargas Maldonado, que se vende con el eslogan de un presidente distinto, asume el discurso de la oposición de pedir a la Junta Central Electoral garantías en el proceso. Nosotros estamos trabajando, todos los partidos de la oposición, que representamos la alianza Rescate RD para que ese 19 de mayo los votos de esa alianza sean más que los votos del PRD. Y en ese esfuerzo lo estamos haciendo y sé que lo vamos a lograr. Si se logra una segunda vuelta, estamos seguros que el próximo presidente será uno de los candidatos de la alianza apositora Rescate RD. El candidato del otrora Grande Partido del Hacho Prendito se moviliza en diversos puntos del país, haciendo su diligencia para evitar una victoria en primera vuelta. Miguel Vargas Maldonado, en los primeros gobiernos del PRD, estuvo como director de la Corporación de Agueducto y Alcantarillado de Santo Domingo Cas, y en el año 2008 se convierte en el candidato presidencial por el partido revolucionario dominicano. Luego de la división del PRD que pare al partido revolucionario moderno, sigue siendo candidato de lo que queda de ese partido. En el año 2016, acude a las elecciones aliado al partido de la liberación dominicana y se convierte en el canciller de la república hasta el 2020. En este año 2024, viene la tarea de mantener a flote al partido revolucionario dominicano, a pesar de la avalancha que impulsa el transfugismo en el país. Para proceso, Félix Montand.